Pues esta mañana estamos bien listos para enlazarnos con Robby, este chico talentosísimo que bueno, además me da muchísimo gusto saludar y presentárselos a todos ustedes, para que bueno, nos platique qué anda haciendo esta mañana mi estimado Robby, qué ha sido de ti. Cuéntanos corazón, bienvenido a hoy Saltillo. Bueno, ahora estamos promocionando mi nuevo sencillo Probarte, que sinceramente es una canción muy favorita mía, que yo he hecho. Esta canción es un poquito diferente porque es un pop reggaetón, antes estaba haciendo bachata, pero esta canción es más que una canción para mí, yo creo que es más como una poema y se la dedico a todas las mujeres porque yo creo que las mujeres son quien nos estribe para hacer cosas muy positivas en este mundo y es como una poema de amor, por ejemplo, entonces he tenido ese sentimiento cuando ves a alguien y quieres, por ejemplo, pensas hacer cosas con esa persona, tienes un futuro con esa persona, les quiero dar un abrazo, un beso, algo muy sensual, muy romántico. Bueno, de eso se trata Probarte y sinceramente yo creo que lo quería hacer un poquito romántico, lo quería hacer también picoso, pero siempre respetuoso. Pero escúchenla, está en todas las plataformas, aquí estamos en la República Dominicana, estamos promocionando mi nueva canción Probarte, pero sinceramente yo creo que les va a gustar, por favor escúchenla y bueno, ya. Claro, lo vamos a escuchar y que bueno, además me gustaría que le contaras a todo el público de Saltillo un poquito de tu trayectoria para quienes no te conocen todavía. Bueno, sobre mi trayectoria, sinceramente estos dos años fue los más felices de mi vida porque como apenas estoy empezando como artista, fuimos a muchas partes del mundo para promocionar y para conocer nuevas partes. Por ejemplo, fuimos a Guatemala, que fue mi primer tour, fuimos a muchas emisoras a promocionar mis redes sociales, mi nueva canción. Hicimos un meet and greet que fue la primera vez que yo hice algo así y estar uno en uno con mis fans, hablando, conversando normalmente fue una experiencia muy bonita y ojalá que lo podamos hacer otra vez. Después fui a México, fuimos a Ciudad de México, fuimos a Guadalajara, fuimos a Monterrey, Ciudad de México promocionar mi nueva canción al tiempo que se llamaba No Puedo Amarte y también fue una experiencia muy bonita cantando mis canciones, gente escuchándome en vivo. Fue un sueño que se hizo realidad. Ahora estamos aquí en la República Dominicana, en el Caribe, promocionando mi nuevo sencillo Probarte. Las escuchan que están en todas las plataformas. Fuimos a partes de los Estados Unidos, fuimos a Texas, Orlando, Miami, Nueva York y poco a poquito conquistando el mundo. Y es que eres un chico guapo, talentoso, que bueno, te aseguro que la gente de México te va a seguir apoyando y que justamente me gustaría les brindaras un mensaje a todo el público mexicano. Un mensaje para todos y todos mis seguidores. Yo sé que este mundo es súper complicado ahora, muchas cosas negativas han pasado, pero no te dejes de vencido. Siempre sigues sus sueños porque sí se pueden hacer una realidad. Más bien, si le echas todos tus kilos, los 100% en lo que tú quieres hacer, te lo juro y te lo prometo que lo puedes lograr. Porque las oportunidades van súper rápido y tienes que cachar una y cuando ya la cachas, todo se puede hacer posible. Claro que sí. Y muchísimas gracias, Roby, por estar con nosotros esta mañana. Saludos, saludos hasta allá, hasta donde te encuentres. Y bueno, esperemos verte pronto por acá. Bien recibido serás. Y bueno, después de esto, nosotros nos vamos a ir justamente con el video de Roby, este promocional que anda sonando bastante fuerte también a través de las redes sociales. Adelante con las imágenes, chicos. Adelante con las imágenes, chicos. No, aunque nadie te quiera, yo como yo. Es hora que tú sepas, sepas. Es que te quieres soy yo. Loco por darte un beso. Quien te regala la luna, las estrellas hasta el cielo. Es que te quieres soy yo. Loco por tener tu mano. Regálame eso de una vida para estar siempre a tu lado. Oh, 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 oh. Y soy tú quien con tú mi rubia Que tú eres mi nena y no hay duda Solo quisiera que tú lo supieras Y si en mis brazos tenerla contigo me siento feliz No tengo dinero pero te tengo a ti Cuantas oraciones se hizo un milagro Que un angelito cayera pa' mí Es que te quieres soy yo Loco por darte un beso Quien te regala la luna, las estrellas hasta el cielo Es que te quieres soy yo Loco por tener tu mano Regálame solo una vida para estar siempre a tu lado Te dije que no eres mi princesa Visité a mi mundo de cabeza No lo repará, yo no te dije nada Pa' que veas que me gustas, baby Tú sí sabes que te quiero Que mi amor por ti es sincero Mami, ¿sabes quién me tiene loco? Y eso no lo cambio por amor Me cansé De ocultar lo que siento por dentro No es justo, lo sé Tú me gustas y no lo puedo evitar Nunca nadie te he tratado como yo Nunca nadie te he querido como yo Es hora que tú sepas, sepas Es que te quieres soy yo Loco por darte un beso Quien te regala la luna, las estrellas hasta el cielo El que te quiere soy yo Loco por darte un beso